Bad Bunny sigue siendo tema de conversación, luego de que surgiera un video en el que vemos como una fan intenta acercarse al cantante mientras paseaba en República Dominicana, sin embargo el gesto que tuvo dejó a todos bastante sorprendidos, pues tomó el celular de la chica y molesto lo aventó al mar, dicha situación causó reacciones de todo tipo, ya que mientras que algunos definen a Bad Bunny de tener derecho a espacio personal, la mayoría concuerda en que no fue la manera de pedirlo, en el clip se nota como la mujer intenta tomarse una foto con él, pero inmediatamente el intérprete reacciona, quitándole el móvil, esto ha causado controversia en redes sociales, pues varias personas piden que cancelen a Benito, algo que se ha visto reflejado en sus reproducciones en streaming como Spotify, donde varias canciones suyas bajaron de posición en la lista de top 50 global, lo cual significa que ha perdido popularidad gracias a su gesto, por ejemplo, el tema de Titi me preguntó, estaba en el número 13, y ahora se encuentra en el 25, mientras que me porto bonito, bajó del 15 al 19, y ojitos lindos bajó hasta el puesto número 38, de acuerdo a usuarios en redes sociales, la acción de Bad Bunny mostró mucha arrogancia, y que ya se le subió la fama, el cantante ya rompió el silencio y explicó por qué lanzó el celular mediante tweet, La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo a conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto, los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo, expresó el cantante mediante twitter, además de las críticas en redes sociales, Benito se ha llevado regaños de varias figuras públicas como Farruko y Eugenio Derbez, Pero cuéntame en los comentarios, tú qué piensas, de qué lado estás tú, crees que Bad Bunny tuvo razón al aventar el teléfono de la chica al mar, o crees que la chica tuvo que haber respetado su espacio, nos vemos en el próximo video, bye.